Es una situación muy lamentable tomando en cuenta que San Luis Potosí tiene muchísima gente, mucha población flotante y obviamente de cuestiones indígenas de gente que viene de otros estados, principalmente a cuestiones de trabajo en el campo o también aquí en la ciudad ya están radicando porque vienen algunas artesanías, todo esto. Entonces, aquí en San Luis Potosí, recordemos que hace algunos meses se lanzó la convocatoria para ministerios públicos que hablan a las lenguas maternas, o sea, estamos hablando de lo que tenemos en los estados y creo que es un paso muy importante. Creo que también estamos en condiciones de poder preguntar al fiscal qué respuesta tuvo esta convocatoria porque es muy importante atender. Tenemos este caso aquí, pues obviamente derechos humanos que debe también intervenir y buscar cómo se va a apoyar con ellos y si también en base a la gente que tenemos en San Luis Potosí, creo que ya sabemos que hay gente de muchas comunidades que sabemos que están aquí en San Luis Potosí, pues es buscar ya también a estas personas. Sí, claro, o sea, tenemos que checar porque vaya aquí todo en peligro la vida de un menor y que no puedan tener la capacidad de interponer su denuncia y también acceder a lo que pueda recurrir principalmente a atenciones médicas, pues es muy importante.